Desde las 2 de la tarde iniciaron los enfrentamientos entre Encapuchados y el ESMAD, primero en la avenida Barranquilla y posteriormente se trasladaron los enfrentamientos al interior del alma mater. Por varias horas se escucharon fuertes detonaciones al interior de la universidad. Encapuchados lanzaban explosivos a la fuerza pública y esta a su vez respondía con gas lacrimógeno. La vía Barranquilla tuvo que ser cerrada y los vehículos desviados para evitar que quedaran inmersos en las explosiones. Las clases tuvieron que ser suspendidas por la situación y se analiza si este viernes se reanudarán.